Oye tú, tú timbalero, cójeme el timbal, róbeme el nojuelo Oye tú, tú timbalero, escúchalo Y sus amas producciones Y para mis amigos de Romalca y todo el Perú Corazón, sí, sol, sol, sol Y para mi gran amigo, José Luis López Saludos a mi amigo Traigo al Chistayo Salvador Cueva Ya tú sabes Y ponas y camisas de Sol Lice De Nimera Cuando un amor se va, no lo busquen, no vean Cuando un amor se va, no lo busquen, no vean Dejalo que se vaya, que pronto volverá Cuando un amor se va, no lo busquen, no vean Cuando un amor se va, no lo busquen, no vean Cuando un amor se va, no lo busquen, no vean Cuando un amor se va, no lo busquen, no vean Cuando un amor se va, no lo busquen, no vean Cuando un amor se va, no lo busquen, no vean Cuando un amor se va, no lo busquen, no vean Cuando un amor se va, no lo busquen, no vean Cuando un amor se va, no lo busquen, no vean Cuando un amor se va, no lo busquen, no vean Cuando un amor se va, no lo busquen, no vean Regresa sin que lo botes Regresa sin que lo llames Es la ley de la vida Poyería Campos, lo máximo Y no te sabes que te vas a leer Que levanta la mano, que lo abre Y con la mano para arriba, con la mano hacia la mano Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Bien Y cuesta un amor se va Y con San Luis Déjalo que se vaya Que se vaya Y tú con la mano nunca más Ella solita regresará Pero ya será tarde Y será tarde ya Siendo José Luis López Déjalo que se vaya ese amor Luis Gracias amigos de Seguridad Industrial M y C y RL Lo máximo Y para mi amigo James La gente de Guterbo Y Master Store La Golf Club Los geniales en la tecnología Cuando el amor se va No busquen golea Cuando el amor se va No busquen golea Dejalo que se vaya Que pronto volverá Porque si pasara No ya no atardecerá Dejalo que se vaya Que pronto volverá Porque si pasara No ya no atardecerá Y dice que ya se va Que se vaya Que se vaya O ya no Si te marchas como un huevo, dejo de que quema la vida Deja lo que se vaya, que pronto volverá Ya que si es ahora, que pronto volverá Deja lo que se vaya, que pronto volverá Deja lo que se vaya, que pronto volverá Ya no asustas, ya no llores, que pronto volverá No la busques, ni la llores, que solita volverá Ya no asustas, ya no llores, que pronto volverá No la busques, ni la llores, que solita volverá Y eso, ya no vas a quedar Para mis amigos de Trafford de Lailán, con cariño, papi, tomacio Ya tú sabes, ya tú sabes Y para Ana Cristina Si o no, Anita, salud, salud Y para mi gran amiga, Ana Cristina Síguese Ya llegó el grupo que te gusta Ya llegó el grupo que te encanta Ya llegó el grupo que te gusta Que te hará, te hará, te hará bailar Dale, 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 dale Es oro por corazón, mire